Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar, el pere río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como no flan a mi miedo si navego en tu mirada Como alerta a mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero 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 Tú tienes la llave de mi corazón Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Gracias.